Narela Hoy decidí alejarme de tu vida Y tuvo que llegar el fin Me he dado cuenta que tú no me querías Jurabas con tu olor que se te acabó el amor Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Solo un momento amor Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo dos De mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Música Música Antes de irte mi amor Dame un abrazo Dame un abrazo Dígame un consuelo por favor En mi no existe rencor Te lo aseguro Porque mi amor Porque mi vida Porque mi vida te la llevas tú Porque mi vida te la llevas tú Guarda el poema y la flor Que en tu cumplea Que en tu cumpleaños te di Con mi amor Con mi amor Con mi amor Te extrañaré Lo sé Lo sé muy bien Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres jamás De mi sufrir Te explicaré Te explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Música Música Música